¿Qué puedo decir? Ya nada me alegra Yo me negué a ti Pero si supieras Que cuando te vi Te sentí tan cerca de mí De mí, de mí Y me quedé aquí Mirando la puerta Esperándote a ti Pero me di cuenta Si no estuve ahí No creo que vuelvas a mí A mí, a mí Recuerdo cuando te vi otra vez El tiempo ahí Se quiso detener Quise tener Tus manos en mi piel Te abracé Y por pendejo Te solté Recuerdo que el día en el que te conocí Mis ojos cual flecha fueron hacia ti Te vi frente a frente Y te sonreí De ahí mi atención Te la regalé a ti A tu hoodie verde Y a tu gran altura La forma en la que hablas Con tanta dulzura Tus ojos, tus labios, tu cabello largo Belleza de dama Gracia y encanto Pero como humano yo me equivoqué Quise ser fuerte Y cual bobo pequé Dejé tu camino Tenía que perder Pero te volví a ver Y me sentí tan bien Hasta el sol de hoy Yo pronuncio tu nombre Tu recuerdo me mira Pero se esconde Lo busco y lo busco Pa' volver a verte Y cuando la encuentro Me siento con suerte Que Sim ya te cuide Eh Que el cielo te inspire Eh Dulce mujer Por ti doy mi vida Y aunque ya no estés Te dedico a esta melodía Que Sim ya te cuide Eh Eh Que el cielo te inspire Eh Dulce mujer Por ti doy mi vida Y aunque ya no estés Te dedico a esta melodía T���ica Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.